¿Qué es el trabajo de San Luis de la Paz? Con el doctor Gabriel Hernández Sánchez, a quien le agradezco mucho su tiempo, y también con el doctor Juan Carlos Hernández Rodríguez, a quien también le agradezco la oportunidad de esta entrevista. El motivo de platicar el día de hoy con ellos es precisamente que son doctores que atienden aquí en San Luis de la Paz, en el Instituto Mexicano de Seguro Social en San Luis de la Paz, pero que recientemente tuvieron la oportunidad, por así decirlo, de participar en el enfrentamiento a la pandemia en la ciudad de Tijuana, allá en Baja California, una situación que como todos sabemos fue complicada. Y pues para platicarnos de su experiencia, lo que aprendieron, cómo surgió la oportunidad de trabajar por allá, pues es que nos van a platicar. Doctor Gabriel Hernández Sánchez, platícanos por favor, pues cómo surgió esta oportunidad, laboralmente hablando, pues de ir a Tijuana, viajar hacia allá y pues enfrentar una situación tan complicada. La oportunidad surgió porque hubo una solicitud de apoyo de ciertas delegaciones en el país, y solicitaron apoyo médico y de enfermería. En este caso pidieron apoyo a las delegaciones menos afectadas, afortunadamente nuestra delegación Guanajuato no está tan afectada como otras. Entonces, se solicitó apoyo por parte de la dirección de esta unidad. Y pues el doctor Juan Carlos y su servidor nos ofrecimos de voluntarios, nos comunicaron a la Ciudad de México, a nivel central, y ellos nos pidieron que si de verdad queríamos apoyar como tal, y fuimos convocados a la Ciudad de México, y ya de ahí nos capacitaron dos días y de ahí nos trasladaron a Tijuana. Fue voluntario, no fue obligatorio, fue un apoyo que solicitaron nuestras hermanas estatales, nuestras delegaciones estatales, y pues se formaron equipos COVID, que se llaman, en la Ciudad de México, y de ahí nos distribuyeron a diversas zonas del país. A nosotros nos tocó ir a la Ciudad de Tijuana. Pues yo creo que una duda que surgía de primer momento es, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué dijo su familia? ¿Qué le comentaron al respecto? La verdad, de así, de entrada, todo mundo cuestionó que por qué nos íbamos, o sea, que por qué lo hacíamos, que no estábamos viendo el peligro en el cual nos íbamos a enfrentar, que íbamos a una ciudad donde, pues a nivel nacional es un tercer lugar, después del Estado de México y el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Tijuana es la zona, la siguiente zona más afectada de todo el país. Fue donde se inició el primer caso a nivel nacional, entonces era una zona de plano donde hay demasiados contagios, demasiados enfermos, entonces nuestra familia, amigos, conocidos, todos nos cuestionaron que por qué íbamos. La respuesta que yo pude dar, pues es que si nosotros no nos ayudamos, ¿quién? O sea, no íbamos a esperar que vinieran gente de otros lugares, entonces si nosotros podíamos, ¿por qué no? Pues no, no hubo así un apoyo como tal, familiar me refiero, pero pues teníamos que ayudar. Doctor Juan Carlos Hernández, pues platicar también con usted de este tema, en su caso muy particular, ¿qué le dijeron a su familia? Me imagino no fue el mismo caso, no fue sencillo esta decisión, ¿no? Sí, buenas tardes a todos, un placer conocerlo y gracias por la entrevista que nos realizan. No, no fue nada sencillo, surge por un mensaje de WhatsApp y nos dicen, ahí requiere Tijuana el apoyo de médicos, ¿quién se quiere ir? Y pues la verdad el doctor Gabriel no lo dudó y enseguida yo también mandé y dije, yo también voy, porque mucha gente no cree en el COVID-19, cree que son inventos del gobierno, creen que esto no existe, que están parando la economía por muchas, muchas situaciones. Pero tomé la decisión, igual que el doctor Gabriel, para demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz, soy médico por convicción y si alguien necesitaba mi ayuda, pues yo tenía que darla. Dije, si San Luis de la Paz más adelante requiere, vamos a necesitar ayuda y me gustaría que alguien viniera a ayudarnos. Lamentablemente la población no lo toma así, lo tomamos muy a la ligera, pero cuando nosotros decidimos ir, también mi familia, hermanos, mis hijos se despidieron de mí, debo decirles que sí hubo miedo, tengo mi pliego testamentario, hice todo lo posible por si me pasaba algo, dejaba yo un testamento y dije, pues sí, que Dios decida lo que tenga que pasar. Finalmente acepté, al día siguiente, dos días después nos dijeron, recibimos la llamada, ya lo pensó, ya decidió lo que va a hacer, no es algo sencillo y queremos que nos comunique si va a ir. Y sí, finalmente yo acepté, dije, pues para eso nos formamos y decidir. Cuando llegamos a la Ciudad de México, sí era una situación así de, un poco de miedo, sí, la verdad todos tenemos miedo, la gente tendrá miedo, pero los médicos tenemos más, porque somos los que nos enfrentamos diario a esto. Y llegas a una Ciudad de México completamente desolada, llegas al siglo XXI donde nos capacitaron y ves a nuestros grandes maestros del siglo XXI, pues que no quisieron salir a dar consulta porque también tienen miedo y tienen razón, tienen miedo de enfrentarse al COVID. Y nosotros pues decidimos, nos juntan, a nivel nacional solo fuimos 18 médicos, de esas fueron tres brigadas, dos se quedaron en la Ciudad de México porque se ha puesto muy feo el asunto, nosotros nos fuimos elegidos para ir a Tijuana, llegas a Tijuana, te reciben muy bien, te reciben y la gente te agradece, hay hotel que te pone una pancarta y te dice gracias por el apoyo, y hay gente que te agrede, entonces ves muchos contrastes en un solo evento, hay gente que te dice que no quieren trabajar, lo que sea, no es que no queramos trabajar, es que nuestro país no está preparado para todo esto, nos faltan equipos, nos faltan muchas situaciones, entonces había una doctora en mi turno, el doctor estuvo en la mañana en el tres respiratorio y a mí me tocó en la tarde, y una doctora nueva de contrato, porque hubo muchos contratos, y dice yo quisiera ver un paciente de COVID, no tardó ni 10 minutos, nos llegó el primer paciente y se nos murió, entonces se quedó plasmada, y le digo doctora, ¿qué pasa? Dice, es que ya tengo miedo, digo no llore doctora, vamos a echarle ganas, tenemos que salir adelante, y en ese momento, pues no sé al doctor Gabriel cuánto se le doy al muerto, pero los pacientes llegan graves, todavía recuerdas la mirada de esos pacientes pidiéndote oxígeno ayuda y se te mueren, a mí se me fueron cuatro el primer día, ¿qué les haces? No les puedes hacer nada, cuando llegan complicados, el COVID los mata, pero rapidísimo, y después te llega otro paciente y no te da tiempo de reaccionar, tienes que estar vestido, no puedes ir al baño, tienes que tener goggles, incluso tenemos marcas todavía de los goggles, de la mascarilla, no puedes salir a comer, yo no usaba celular, y pues así era la vida ahí en Tijuana, sí fue triste, las enfermeras de allá nos hicieron fuertes, nos decían, pues échenle ganas, la verdad es que ustedes llegan con mucha actitud, pero la verdad es que la gente se muere, ya no nos preocupemos porque se nos mueran, hay que preocuparnos por ayudar a los que podamos. Qué complicado, muy fuerte esa experiencia, pero mencionó algo bien interesante, el que usted es médico, obviamente el doctor Gabriel también, son médicos por convicción, tuvieron la intención desde jóvenes, seguramente el interés por la medicina, ¿en algún momento consideró usted el hecho de que, bueno, con la preparación en algún momento enfrentaría una situación tan complicada como esta, lo que fue en Tijuana? No, nunca, tú lees que hubo pandemias, que ha habido muchas plagas, pero tú lo ves en la literatura, nunca piensas en que esto nos iba a pasar, no estábamos preparados para esto, personalmente me gusta la adrenalina y dije, bueno, pues, este, si hay que enfrentar, sí, este, realizo varias actividades deportivas, a lo mejor un poco extremas, pero, pero dije, esto es fuera de serie, la verdad, sí da miedo, somos humanos, pero también da tristeza que mucha gente no te crea, que hables, que mucha gente diga, es que nos estamos quedando sin comer, pero cuando hablen una cervecería, ves que está repleta y que todos llegan a formarse, y vienen a consulta aquí, y no se pueden esperar dos horas a consulta, pero para ir a comprar un 6 de cerveza se tardan hasta 8 horas, como sucedió en Monterrey, ¿no? Son los grandes contrastes, dices, México, está, estamos mal, si escuchas las pláticas del doctor López Gatell, nos dice que la cima epidemiológica o la punta tenía que haber sido el 8 o 9 de mayo, no, a él se le olvidó que somos mexicanos, que no obedecemos reglas, no nos mantuvimos encerrados en casa, y muchas veces dicen, es que el gobierno está alargando, no es el gobierno, somos nosotros los que estamos alargando la curva, porque si tú sales, viene mucha gente y les dices, no vengan a consulta, no es que no queramos trabajar, nosotros tenemos miedo de que nos llegue un paciente COVID y te contamine, ya pasó aquí en nuestra unidad, hay compañeros que ya les dio, se han puesto graves y gracias a Dios la han librado, pero tenemos miedo de eso y nosotros como personal médico nos protegemos, pero ellos como pacientes no se protegen, ya hay diabéticos, hipertensos y no siguen su control, entonces vienen aquí, exigen, pero no se dan cuenta que no tenemos mucho con qué luchar, entonces eso es los contratos que tenemos y eso pasa en Secretaría de Salud, de NIMS, de NISTE. Doctor, en el mismo sentido, pues en algún momento usted consideró, pensó que pudiera enfrentar una situación como esta que acaba de hacer. Como tal, no, o sea, realmente uno no piensa que nos va a tocar una pandemia, que nos va a tocar estar al frente de una enfermedad que hasta la fecha todavía no hay un tratamiento como tal, sí, hay pruebas, hay protocolos, pero un tratamiento que diga con esto te vas a curar, no hay todavía. Frente a este tipo de enfermedades es difícil que uno llegue a pensar, no, pues me voy a enfrentar, no, en primera línea, no, o sea, hasta adelante. Cuando uno está estudiando es difícil pensar en eso, ok, pero afortunadamente, bueno, en nuestro caso, pues yo sí creí capaz de poder ayudar, por eso me alisté como voluntario, pusimos nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor empeño y creo que sí ayudamos bastante. O sea, creo que incluso en Tijuana nos reconocieron de que los apoyamos bastante, que estuvieron agradecidos, ya nos están pidiendo que nos vayamos a vivir allá, que nos vayamos de cambio. Pero sí, sí es algo muy difícil, como decía el doctor Juan Carlos, o sea, ves gente morir, ves gente que ya llegan tan graves, tan complicados, que ya no se les puede ayudar. O sea, esto luego sucede muy rápido, a mí me tocó ver casos que ya pacientes hospitalizados, que están estables, a las dos horas se mueren, o sea, de repente se complican tan rápido, los entubas todo lo que tú quieras y se mueren, o sea, en dos horas. O sea, esto puede ser muy, muy rápido, o sea, las complicaciones luego que traen los pacientes evitan que puedan sobrevivir. O sea, si llevan un mal control de sus enfermedades, pues es difícil luego ayudarlos. Porque aunque en donde estuvimos realmente, sí hay equipos, sí hay medicamentos, sí hay ventiladores, sí cuentan con el material, cuentan con el equipo y aún así fallecen. Pero no porque no se les haga el intento, no porque no haya tratamiento, sino porque llegan complicados. Entonces, la gente tiene que entender que se tienen que cuidar, que tienen que llevar su control de sus padecimientos diabéticos, hipertensos, etcétera, que son las principales causas aquí en el país, pero tienen que alimentarse mejor, estar bien nutridos, hacer ejercicio. O sea, sí, sí es cierto todo eso, o sea, todo lo que dicen es cierto y se ve. O sea, un paciente joven que está sano, tiene mucho más probabilidades de vivir que un paciente que está completamente descontrolado de sus enfermedades. Entonces, sí los mata el COVID, pero con sus enfermedades descontroladas es más fácil que fallezcan. Entonces, es una enfermedad agresiva, es una enfermedad que sí mata, o sea, es cierto, sí sucede, lo vivimos, nos tocó, nos tocó ayudar a muchos, nos tocó ver morir a otros, pero sí, sí, sí es algo que hasta la fecha todavía en México no se ha controlado. Esto que menciona, doctor, es algo de lo que mucho se ha hablado y creo que la gente no lo ha acabado de entender, el famoso tema de las comorbilidades, padecer alguna enfermedad, puede ser diabetes, hipertensión, en algunos casos son los dos, la obesidad y que las personas no llegan a tiempo a atenderse cuando tienen los síntomas y llegan al hospital hasta el último momento, es un llamado especial a estas personas. Sí, así es, una persona puede ser diabético, pero si su diabetes la controla bien, se alimenta bien, tiene bien sus medicamentos, entonces, si les llegara a dar COVID, es más fácil que se recupere. Si un paciente no lleva bien su control de hipertensión, de diabetes, si de plano no va a sus consultas, no lleva el tratamiento, no lleva la dieta, es más fácil que se complique y pueda fallecer. Si tienes que tener bien tu control de todos tus padecimientos que tú tengas, así seas asmático, hipertenso, diabético, llevas bien tu control, pues entonces tu probabilidad de sobrevida en caso de contagio es mayor. Doctor Juan Carlos, no hay que dejar de lado las recomendaciones sanitarias, ¿no?, para evitar el contagio, evitar correr riesgos. Activamente, aunque déjeme decirle que esto va para largo, es lo que yo les decía, no es que el gobierno nos alargue la fecha, nosotros mismos la alargamos. Aquí nosotros, yo tuve la oportunidad de conocer al primer paciente de COVID y al segundo paciente de COVID. La primera, muy responsable, se guardó en casa y no hubo ningún problema. Segundo paciente, trabajador de una empresa que no quiere cerrar, el señor no quiso resguardarse y da tristeza también que de repente algunas personas, y aquí con todo respeto, pero por ahí algunos políticos se ponen a decir y a criticar a nuestro Seguro Social de que hicimos mal las cosas. No es que las hagamos mal. Yo quisiera invitar a esta persona y a las personas que no creen a que vengan y se sumen a luchar contra el COVID aquí, de voluntarios, que vengan y se den cuenta con lo que contamos. A los pacientes se les da la atención, se les dice, se les informa y no creen. Otros que no creen son los que perjudican todo. ¿Por qué andan contaminando aquí y allá? Entonces, no puedes criticar a una institución que hemos estado olvidados. Sí hemos estado olvidados. Esta clínica ya tiene más de 20 años. ¿Cuántas empresas han llegado? Y seguimos con el mismo personal médico de hace 20 años o más. Entonces, no tenemos recursos personales, recursos humanos. No hay suficientes recursos financieros. Entonces, estamos completamente abandonados. Pero aún así, créeme que hemos hecho lo posible con estos pacientes de COVID. Se les ha informado y ellos mismos son los que han complicado la situación. No es fácil estar en casa. Nosotros ya llegamos de Tijuana, nos resguardaron, ya nos hicieron la prueba, ya salimos negativos. Después de varios días de encierro, pues ya podemos salir. Pero pues así es la situación. Nosotros hacemos lo que podemos, lo hacemos con gusto, con miedo, pero lo hacemos. Esta situación, indudablemente, como lo menciona, continuará. Lo tendremos presente durante todavía un buen tiempo. ¿Tienen en esas instalaciones, tienen lo necesario, tienen lo suficiente como para atender estos casos? ¿Tienen la posibilidad? Y no solamente ustedes, que ya evidentemente tienen la capacitación por parte de la institución para atender esta situación, sino todo el plantel de los médicos aquí en San Luis de la Paz. ¿Tienen ya el conocimiento de la capacitación para atender una situación como esta? Afortunadamente, sí, la capacitación sí se ha dado. O sea, se han dado cursos, pláticas, etcétera, aquí dentro de la unidad. Entonces, sí, sí están capacitados. Desafortunadamente, esta unidad, en cuanto a recursos materiales, es una unidad pequeña. No cuenta con lo necesario para atender pacientes ya confirmados con COVID. Esta unidad se catalogó incluso a nivel estatal como una unidad de apoyo. No es una unidad para atender pacientes con COVID. Llegan al triage respiratorio y se catalogan como confirmados o como sospechosos, pero ya que ameriten hospitalización, se derivan a otra unidad. Puede ser Celaya, puede ser Guanajuato, puede ser León, a donde se envían los pacientes. Pero, pues, aquí como tal, para atender pacientes con COVID, recursos materiales no los hay. Entonces, pues, no, no, esta unidad no está capacitada para atender pacientes con esa enfermedad. Qué bueno tener este conocimiento que aquí en San Luis de la Paz tenemos al personal preparado. Obviamente, pues, habrá necesidad de mejorar el tema de las instalaciones y demás, pero lo importante, la atención, que es lo importante para cualquier paciente, pues, que se tenga el conocimiento de que hay personas con el conocimiento y la capacidad precisamente para atender una situación tan delicada como esta. Por último, doctores, pues, obviamente es algo a destacar, su valor en esta circunstancia, en la cual, pues, para todos es nuevo y especialmente para ustedes, pues, también representa un gran reto seguramente a título personal y laboral. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cuál ha sido ahora la reacción? ¿Cómo es el tratamiento ahora aquí en las instalaciones, aquí en San Luis de la Paz? ¿Cómo lo recibieron? Normal, este, al principio todos decían que era una locura, pero ya que regresamos con vida ya fue una hazaña. Pero los compañeros, muy amables, gracias, todos bien. También recibíamos apoyo de ellos, nos preguntaban cómo están, cómo les ha ido, repórtense. Y, pues, sí, sí nos reportábamos. Yo trabajo aquí en el centro de salud y en similares. Entonces, en los tres, mis compañeros sí preguntaban cómo están. Ah, mis amigos del grupo de Mexfán, también tenemos un grupo de la desaparecida Mexfán, preguntaban cómo estás, cómo te ha ido, etcétera. Y, pues, bien, después de esto ya se convierte en una hazaña, pero sí, la verdad, la familia, pues, solo por videollamada, solo por mensajes, porque, pues, aún no los puedes abrazar, ¿no? Ya que salí negativo, ya que me dijeron, sabes que ya puede salir, pues, entonces, ya va a ser otra situación, ¿verdad? Esperemos, este, mi hijo que juega en Querétaro, en Gallos, también ha estado al pendiente, mi hijo que es veterinario, mi hijo que está en Estados Unidos. Entonces, este, pues, sí los quieres abrazar, pero están lejos. Y a veces, este, pues, estamos juntos, pero a la distancia, ¿no? Doctor Gabriel, ¿cuál fue el recibimiento para usted? Pues, fue bueno. O sea, la verdad es que después de que te dicen que por qué uno se va, etcétera, bueno, ya cuando uno regresa, y afortunadamente regresa uno sano, entonces, pues, el recibimiento fue bueno. Todavía no puede uno estar en contacto, así como tal, con la familia. O sea, así como el doctor, igual, llamadas, videollamadas, mensajes, etcétera. Pero bueno, o sea, el recibimiento ha sido grato, ha sido bueno, ha sido, pues, qué bueno que regresaron, qué bueno que regresaron sanos, qué bueno que están bien. Pues, sí, sí, después de la ida no tan buena, pues, el regreso, pues, sí, ya fue bueno. Yo todavía a mi mamá no le informo que fui a Tijuana. No, de verdad, o sea, no, no, no. Ese sí va a ser un reto extraño. No me pude, no me atreví a poderle decir, ¿sabes qué? Voy a Tijuana. O sea, mi mamá no, no creo que lo hubiera aguantado, entonces, todavía no le digo. Todavía mis hermanos no saben. Sí, o sea… ¿Usted es de aquí de San Luis? No soy de aquí de San Luis, yo soy de Tabasco, pero vivo en Querétaro. Entonces, la verdad, mi familia en Tabasco no tiene ni idea de que fui a Tijuana. O sea, de que me metí a donde están los contagios, a más no poder, no lo saben. Entonces, todavía no sé cómo lo vayan a tomar. Espero que bien, que ya regresé, pero todavía no lo saben. Pues, doctor Iscaray, digo, todas las entrevistas siempre son importantes, cada una tiene su punto en especial. Y en este caso sí creo que cuando me hicieron el comentario al respecto de que había la posibilidad de hacer una entrevista con ustedes, la verdad, son de estas cosas en las que sale el gusto de este trabajo de poder estar en contacto con personas como ustedes, que tal vez no tengan el reconocimiento popular, no sean famosos como algunas otras personas, algunas otras figuras, pero que su labor, sin lugar a dudas, ha representado, representa en este momento, pues un, caray, algo digno de reconocerse, de darles un espacio especial en la sociedad por el trabajo que están desempeñando. La valentía, que en este caso otra vez hay que recordar, es no solamente su vocación, sino el valor de haberse sumado a esta contienda. Y pues, caray, les agradezco a título personal y obviamente yo creo que a título de toda la sociedad, en representación de la sociedad, pues el que hayan tenido este empeño, esta decisión, esta valiente decisión, esta extrema decisión. Y pues, caray, les agradezco este tema y pues ojalá todo lo que aprendieron por allá, pues se ponga en práctica aquí en San Luis de la Paz. Les agradezco su tiempo. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? Pues nada más agradecer el espacio, enviarles saludos a todos mis compañeros médicos y enfermeras. Yo admiro a muchos compañeros de aquí porque hay muchas mujeres que luchan, que quieren su trabajo, que a lo mejor dicen, tienen mal genio y todo. La verdad es que a veces cuando tú trabajas en una institución, no amanecemos de malas. Llegas aquí y la misma gente, pues, a lo mejor por prisas, por estrés, por enfermedad, lo toma a título personal y no siempre es así. Nosotros hacemos lo posible por atenderlos. Yo le quiero agradecer aquí al doctor Gabriel el haberme acompañado, el haber sido compañero en estos días de aventura o de esta hazaña, porque la verdad sí daba miedo llegar a la Ciudad de México y todos te decían, te vas a morir, no vas a venir con vida, etcétera. Ya hay envidias, ya hay todo, pero al final de cuentas Dios es muy grande, nos supimos proteger y estamos de regreso. A la población que duda, súmense, por favor. Todos podemos ejercer nuestro derecho de expresarnos, pero por favor acérquense al IMSS, vean realmente que estamos mal. Si desconocen lo que es el coronavirus, agréguense, vénganse de voluntarios y van a ver que no es fácil. Así como a nosotros, los médicos nos dijeron a nivel nacional, ¿quiénes quieren venir? Y solo fuimos 18, nuestros jefes en México nos felicitaron, nos dijeron es que, pues, solo ustedes seis son los que se animaron a Tijuana, no hubo más y son los que enviamos. Entonces, ya vimos que no es sencillo. A nuestros compañeros de Campeche, de Tlaxcala, eran dos de Campeche y dos de Tlaxcala, también mi admiración, mi respeto, los extraño mucho. Hicimos buena amistad, convivimos mucho, nos dimos valor, pero estamos de regreso. Qué bueno y pues muchísimas gracias por esta posibilidad de la entrevista. Muchas gracias. Doctor Gabriel, pues lo mismo, agradeciéndole su tiempo, la posibilidad de esta entrevista, algo más que quisiera agregar. Muchas gracias. Pues, primero a la gente, de verdad esta enfermedad existe, de verdad hay que cuidarse, de verdad hay que llevarla a sana distancia, cuidarse lo más que se pueda, llevar sus tratamientos en caso de alguna enfermedad. Agradecer a mis compañeros, a mis jefes, porque, por ejemplo, aquí el doctor Dorian, la licenciada Diana Guerrero, nos apoyaron, nos dieron todas las facilidades para poder ir a apoyar, o sea, porque aunque nos fuimos dos médicos de aquí, de todo el estado fuimos los únicos que salimos, ellos nos brindaron las facilidades, nunca nos negaron el no ir, porque también pudieron haber dicho, me quedo sin médicos y no, o sea, buscaron la manera de poder cubrirnos, de poder suplirnos, nos permitieron ir. En la Ciudad de México también, nos dieron todo el apoyo, nos capacitaron. En Tijuana, sinceramente, nos recibieron muy bien, necesitaban mucho personal, tenían mucho personal incapacitado, o sea, porque se enfermaron. Entonces, sí fuimos de ayuda, nos reconocieron, o sea, apoyamos a nuestra gente, que eso era lo que queríamos, o sea, apoyar a nuestros compañeros en Tijuana. El IMSS tendrá sus fallas, pero sinceramente nosotros que estamos adentro, nosotros que hemos estado en otras ciudades, se les apoya con todo, o sea, hay todo. Se trata de equipar lo más que se pueda, hay ciudades que sí tienen más equipo que otras, dependiendo, pero sí se trata de ayudar, o sea, no es cierto de que los andemos matando, y que cosas así, no, no, no sucede eso, o sea, luego dicen que llegan con otra enfermedad y pusieron que falleció por el coronavirus, sí, llegan con otra enfermedad, pero aparte tienen el coronavirus que los facilitó a morir, sí, entonces ese es el problema, o sea, sí llegan diabéticos, descompensados, etcétera, pero tienen coronavirus, es más difícil que sobrevivan. Entonces, no es cierto, o sea, de verdad es una enfermedad que ataca, ataca fuerte, se puede uno recuperar siempre y cuando esté uno lo mejor físicamente posible. Entonces, quiero agradecer a todas las personas que nos facilitaron el poder llegar, a nuestros compañeros de Campeche, a nuestros compañeros de Tlaxcala, también creo que hicimos buen equipo, entre todos nos apoyábamos, porque ahí sí tienes uno que apoyarse el uno con el otro, porque uno solo no puede, incluso hasta para ponerse el equipo y quitárselo, tiene que haber siempre alguien pendiente de cómo uno se lo está quitando y poniendo. Entonces, fue una experiencia, no sé si puede decir buena, pero fue una experiencia que nos sirve mucho como profesionales, nos sirve mucho para poder ayudar a nuestra población aquí. Creo que sí podemos salir de esto, nada más que sí hay que seguir las recomendaciones. Y pues gracias a usted por la entrevista y por dejarnos platicar. No, faltaba más. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Y pues, caray, en estos casos mucho se ha hablado, ¿no? Y creo que es… seguramente ustedes no estarán de acuerdo con esta expresión, pero bueno, los héroes de verdad existen. Tenemos aquí dos ejemplos, aquí al menos en San Luis de la Paz. No traen capa, pero sí traen una bata blanca que los distingue especialmente… Yo a veces uso capa. Yo a veces uso capa cuando lucho. Perdón. Yo a veces sí uso capa cuando lucho. Bueno, perfecto. Para también identificarlo aquí en el hospital, aquí en San Luis de la Paz, pues tenemos un ejemplo del cual creo que es una de las profesiones que en estos momentos se está revalorizando. Importante hacer el llamado a la población a que atiendan esas recomendaciones. Y pues nuevamente les reitero el agradecimiento por este tiempo y el agradecimiento por esa vocación y por ese deseo de participar precisamente a la solución o enfrentar este problema que tenemos en este momento a nivel mundial, pero que en nuestro país pues también ha significado algo muy complicado. Les agradezco su tiempo y espero nuevamente poder vernos nuevamente muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quédense en casa, por favor. Perfecto. Bueno, pues ahí están estos comentarios, lo que realizaron recientemente los doctores Gabriel Hernández Sánchez y el doctor Juan Carlos Hernández Rodríguez, ya lo escucharon ustedes allá en la ciudad de Tijuana. Pues les agradezco su tiempo para ver esta entrevista y nuevamente hacer las recomendaciones. Reiterar el lavado constante de manos, el mantenernos especialmente en casa bajo resguardo para evitar cualquier contagio. Es la parte más importante y si tienen cualquier síntoma, recuerden, no se automediquen. Muy importante esto, ante cualquier síntoma de inmediato asistir con su médico de cabecera para que lo diagnostique y de esta manera salir de dudas, no correr ningún riesgo. Y pues muchísimas gracias por este tiempo y pues nuevamente lo esperamos por aquí nuevamente muy pronto. Muchísimas gracias.